Estimados estudiantes, bienvenidos. La asignatura de Neurociencia y Psicología en el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia se imparte en el segundo ciclo de la carrera de Educación Básica. Corresponde a la unidad de organización curricular básica y su campo de formación es la Praxis Profesional, con 120 horas de trabajo. La asignatura de Neurociencia y Psicología en el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia se concentra en la detección temprana y prevención de posibles dificultades neurológicas, psicológicas y del desarrollo de niños y adolescentes, vinculadas al aprendizaje. Esto con la finalidad de detectar o direccionar oportunamente a padres, estudiantes o a profesionales respectivos para su adecuada intervención, de tal modo que se garantice mayor vinculación de los educandos en el aprendizaje, en pos de un pertinente desarrollo social. El profesional de Educación entenderá de manera global el aspecto biopsicosocial del ser humano en general y de los niños y adolescentes en particular, mediante un estudio adecuado y profundo sobre el sistema nervioso en cuanto a su anatomía y fisiología. Por otro lado, se complementa con la Psicología del Desarrollo que permite entender aspectos madurativos y psicológicos importantes para conocer la relación entre cerebro y conducto. ¿Y de qué manera el comportamiento humano está íntimamente influenciado por manifestaciones constantes de funciones cerebrales concretas? Los contenidos a abordar en el primer bimestre son La neurociencia en el desarrollo de la niñez y adolescencia El sistema nervioso, elementos e importancia El cerebro y su relación con el sistema nervioso La comprensión verbal en el desarrollo de la aprendizaje En el segundo bimestre, la comprensión verbal en el desarrollo de la aprendizaje El desarrollo físico y motor en la niñez y adolescencia Características del desarrollo cognitivo en la niñez y la adolescencia Estamos seguros que el estudio de la neurociencia le facilitará a usted como futuro docente comprender y orientar a sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje Así podrá reconocer dificultades que se presenten en el aula y contrastarlas con su formación teórica Y en esa medida brindarles apoyo pertinente y necesario Sean bienvenidos a este proceso de estudio Y recuerden que los resultados dependen únicamente de la actitud, esfuerzo y dedicación Les deseamos muchos éxitos